En el 60 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, el día de la memoria en toda Europa, la figura de Yehudi Menuhin adquiere un valor aún mayor. Por una parte, Yehudi, además de ser un niño prodigio y un excelso violinista, fue toda su vida un luchador por la libertad y por la emancipación humana. Luchó contra la dictadura hitleriana. En la Guerra Mundial se dedicó a llevar la música a los heridos, a los refugiados, a los soldados. En el año 1945 se fue al campo de Bergen-Belsen cuando todavía estaban allí las víctimas de los campos y con su amigo Benjamin Britten durante una semana convivió con ellos y les dedicó conciertos. Y además también empezó a predicar la reconciliación con el pueblo alemán y su solidaridad con los perseguidos que se expresa de una manera conmovedora en un texto que está aquí de su autobiografía, El viaje inacabado, en el que habla de un niño gitano, concretamente, que dice, habla de, entre ellos estaba un niño gitano cuando habla del campo cuya dulzura y sentimiento me impresionaron vivamente. También hay otro texto dedicado a los gitanos como un pueblo que encarna los valores de la libertad y que ha sido sistemáticamente reprimido y eso tiene más valor en él como judío. Y luego la fundación, que fue una obra suya y en la que nos incorporamos con dedicación y entusiasmo muchos amigos y amigas, compañeros de Jehudi Menuhin, entre ellos mi esposa Sofía Gandarias y yo que le he sucedido como presidente de la Fundación Internacional y de la Española, él creía profundamente que había que empezar a cambiar las cosas a partir de la escuela y sobre todo dando la posibilidad de desarrollar la autoestima y la capacidad de los niños. Y ese es el corazón del programa Muse, Música Europa, en donde no se trata solamente de llevar la música a las escuelas, sino a través de la aportación de la cultura, de los artistas, sean plásticos, gráficos o sean lo que se llamaban cómicos, pero de todo tipo, es decir, actores, payasos, incluso las artes marciales, el ayudar a los niños a desarrollar su personalidad, sobre todo en aquellos casos en los que la exclusión, la discriminación o el racismo plantean problemas y perpetúan, en cierto modo, una situación inaceptable. El holocausto resume la capacidad del ser humano de destruir y de concentrar su maldad en un momento, además, en el que el progreso técnico y científico precisamente ha permitido la liberación de la humanidad y ese es el gran drama del siglo XX y hay que recordar el pasado para no vernos condenados a repetirlo. Gracias. 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 Gracias.